Estamos ya en presencia de Eduardo Cáceres, él es de APRODE, Asociación Pro Derechos Humanos del Perú. Eduardo, muchas gracias por la espera, por la paciencia, y conversar un poquito contigo de esto, y luego también quiero que nos cuentes del tema de la campaña No al Terruqueo, porque además el Terruqueo es un denominador común de anulación del que protesta por parte de este Estado. Pero quería primero algún alcance que nos puedes hacer sobre estos 100 días del gobierno de Boluarte y Otárola, y 100 días prácticamente de lucha popular. Sí, buenas noches Claudia, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad, felicitaciones por el programa, lo he seguido atentamente varias veces, lo he hecho además en estos meses, y lo último en particular es impresionante, no hay cómo no sentirse profundamente conmovido por lo que aparece en este reportaje de estos periodistas del New York Times. Creo además que ese resumen que ustedes han elaborado merece tener una amplia difusión, veremos cómo contribuir a eso en los próximos días. Y sí, bueno, la comparación es evidente, y no solo con el caso de Francia, recordemos lo que hicieron las hordas de Trump hace más de un año, al invadir el Congreso de Estados Unidos, de la principal potencia militar del mundo, y rompieron, y bueno, fueron reprimidos hasta donde se pudo, hicieron destrozos. Eduardo, incluso murió un policía. Incluso murió un policía, efectivamente, ninguno de ellos murió, murió un policía, estaban armados, estaban armados además, no eran casados. Y estaban dentro del Congreso las principales figuras del Congreso. Absolutamente, efectivamente. Había una situación de inminente peligro de vida. Bueno, efectivamente, peligro de vida para importantísimas autoridades de la principal potencia económica militar del mundo, una horda armada, armada con armas de guerra, ¿no es cierto? Y eso fue, bueno, reprimido, manejado, qué sé yo, como se pudo, pero después se les está aplicando la justicia, están siendo juzgados en un conjunto de juicios que está alcanzando incluso al propio Trump. Y después hemos visto lo que sucedió en Brasil, donde las hordas de Bolsonaro irrumpieron en todos los edificios del gobierno central en Brasilia, los tomaron, hicieron vandalismo. Corte Suprema, Congreso y el gobierno, ¿no? Y presidencia de Brasil, ¿no? Entonces creo que el contraste es clarísimo, ¿no? Ningún muerto en todos esos casos. Ningún muerto, efectivamente, ni un solo muerto, ni un solo muerto. Ni herido por balas. Así es, así es, porque hay normas, hay normas internacionales, hay protocolos, lo cual hace que sea inevitable, como tú bien has señalado, sea inevitable, que esto tarde o temprano va a ser juzgado nacional e internacionalmente. Eso es inevitable. Mire, como parte de una organización de derechos humanos, que hemos estado ya 40 años, este año apruebe cumple 40 años, peleando estos casos y que hemos visto como masacres, desapariciones, torturas, fueron negadas, ocultadas, pero el hecho de existir las demandas y de persistir en ellas terminó por abrir paso a la justicia y significó incluso, incluso la caída del gobierno Fujimori e incluso la prisión de Fujimori y la prisión de Montesinos. Tenemos la convicción de que esto va a ser tarde o temprano juzgado, porque es evidente, es evidente que se trata como bien, como bien lo ha dicho la coordinadora y tú lo has resaltado, son crímenes de lesa humanidad. Estos no son excesos, estos no son, se les pasó la mano, estos no son actos particulares, contraparticulares, son crímenes de lesa humanidad perpetrados por fuerzas del Estado avaladas por las autoridades actuales. Creo que en ese sentido, nuestro compromiso como Organización de Derechos Humanos, como miembros de, más que de la organización, simplemente este movimiento ciudadano, social, que durante décadas ha defendido los derechos en este país, estamos convencidos de que esta es una causa justa, que hay que continuar desarrollándola y nos da mucho gusto encontrar que también hay periodistas, comprometidos con ella, como ha sucedido desde el inicio, en estas cuatro décadas siempre hay una presencia de periodistas, incluso algunos han pagado con su vida, su compromiso con los derechos humanos, pero en fin, estamos en eso. Y hay otros que están siendo perseguidos actualmente en el país también, sobre todo en las regiones, acosados y perseguidos, como Lubomir, por ejemplo, en el AVE, el caso de AVE. Pero yo te quería preguntar justamente, y porque sé que perteneces a Prode, que es una de las organizaciones pro derechos humanos, que siempre ha estado en la batalla por preservar los derechos de la gente, y que precisamente también es una de las organizaciones que fue recopilando información y datos que también eventualmente han ayudado a poner en la cárcel a Fujimori y a Montesinos, ¿no? Entonces, yo no dejo de sorprenderme de que tan fácilmente la gente en el poder, como ahora Otárola, Boluarte, incluso, bueno, y todos sus cómplices, se olvidan de ese detalle, o no sé cómo explicarme, más allá de, digamos, del afrodisiaco, que puede ser el poder hacerlos sentirse invulnerables, pero, vaya, ahí están todos los ejemplos de todos los políticos que han terminado en la cárcel en el Perú y ellos siguen, ¿no? Y siguen matando gente y siguen violando derechos. Bueno, yo creo que hay que mirar detrás de estos personajes. Yo creo que si simplemente se tratase de Dina Boluarte y Otárola y de ese nefasto, desprestigiado y lamentable Congreso, no hubiesen aguantado una semana. No hubiesen aguantado una semana. Como no aguantó una semana Merino. Recordemos el episodio de Merino, ¿no es cierto? En noviembre del 2020. Entonces, yo creo que, si bien indudablemente hay una responsabilidad política y personal que terminará siendo juzgada inevitablemente de estos personajes, creo que la diferencia sustantiva, para seguir con el ejemplo de Merino, entre este golpe y el que sucedió en noviembre de 2020, es que detrás de este golpe hay una correlación de fuerzas articuladas, muy claras en torno a lo que quieren y decididas a ir con todo para recuperar el poder que consideran que han estado perdiendo de manera sistemática en los últimos 20 años. Y yo creo que esa coalición, en la cual en primer lugar, sin duda, están la mayoría, si no todos, diría la mayoría, de grupos empresariales que controlan la economía, en la que lamentablemente están la mayoría de los medios de comunicación y las cabezas políticas de los partidos de la ultraderecha, creo que esa coalición es la que tiene una decisión política que operativizan, operativizan Otaro, la señora Boluarte y los que ocupan ocasionalmente la mesa del Congreso, pero que esa decisión parte de una determinada lectura de la situación del país en la cual ellos consideran que basta ya de seguir perdiendo terreno y no es el tema de Castillo principalmente ni solamente, ¿no es cierto? Es el tema de que sienten que han perdido terreno en el control de los territorios, en los derechos laborales, en el avance de una serie de agendas de derechos, como bien lo recordaba Rosmeri en la entrevista anterior. Creo que ese es un... Y creo además que eso está muy... quizás no necesariamente coordinado, pero tiene que ver con una ofensiva global que se está viviendo en el mundo, ¿no es cierto? Que sectores ultraconservadores, que con un discurso apocalíptico, en muchos casos, y con una clara vocación autoritaria, buscan establecer un nuevo orden en medio de este conjunto de crisis que está afectando al planeta. Y Eduardo, en ese sentido, perdona, te pido una reflexión acerca de la clase intelectual peruana, de estas líderes de opinión, de ese llamado centro, ¿no es cierto?, que tratan de equiparar, ¿no?, o de hacer una equidistancia entre la extrema derecha y la llamada extrema izquierda, que en este caso, supongo que ya no existe, porque serían realmente, no sé, el sendero luminoso, etcétera. Pero, ¿por qué? Porque cuando tú haces la comparación del golpe Merino y este golpe con Boluarte y Otárola y el Congreso, no dejo de preguntarme, pues, ¿dónde está esa masa, no solamente en las calles de Lima, sino de los intelectuales y de la gente supuestamente bien educada, ¿no? Pensantes. Pensantes, ¿no? Que si bien creo que en los últimos días y desde que pasó lo del TC con el Congreso han despertado un poco a los que llamamos el club de los pasmados, no llego a entender, no sé ustedes cómo lo entienden, que no se espanten con la transgresión y las violaciones de derechos humanos que están sucediendo. ¿Es solamente porque? ¿Porque las víctimas son mayormente marrones? Bueno, es triste tener que reconocer que ese factor tiene mucho que ver, quizás no es el único, no es el único, yo creo que hay más, que es más compleja la situación. Yo creo que el golpe de Merino, ¿no es cierto?, y su fracaso, dejó claro de que si quienes querían restablecer el orden, como dicen ellos, ¿no es cierto?, no fracturaban, no fracturaban una coalición de facto que ha existido en el Perú durante 20 años, que ha sido esta coalición de facto que grosso modo se engloba bajo el rótulo del NOA-KEICO, si no fracturaban eso, les sería imposible avanzar, ¿no es cierto?, les sería imposible avanzar. Es una coalición de facto, ¿no?, tuvimos participando muchas veces en marchas, movilizaciones y acciones, las cuales encontramos en las mismas, en las mismas calles, a los sindicalistas, a las feministas, a sectores, este, democráticos, ciudadanos de barrios diversos, todos recordamos que en los días del efímero gobierno de Merino hubo movilizaciones en absolutamente todos los distritos y todos los barrios de este país en las horas más inverosímiles, ¿no?, en las horas más inverosímiles, porque había una coalición ciudadana, ¿no?, con un contenido social, popular, eficiente, pero mucho más amplia que lo estrictamente popular en el Perú de hoy, que resistió y derrotó a ese golpe. Yo creo que la lección que sacan es que hay que fracturar esa coalición, y para fracturar esa coalición se apelan entonces a exacerbar determinados temores, fobias, resucitar fantasmas, ¿no?, y apelar a cosas que lamentablemente hemos constatado estaban más presentes de lo que suponíamos, ¿no?, en nuestra sociedad, en particular este racismo desembozado, que se hace ya patente particularmente en el curso de la primera y sobre todo de la segunda vuelta, ¿no?, yo creo que en ese sentido hay esta movida estratégica, ahí los grandes medios jugaron un rol muy importante, ha sido una campaña sostenida, y ciertamente contaron con la colaboración del gobierno de Castillo y de quienes lo sustentaban, ¿no?, ¿cierto?, Castillo, Perú, y como, dieron uno tras otro errores, dieron muestras de ineficiencia, de cosas hasta oscuras incluso, ¿no?, que facilitaron esa campaña, ¿no?, se la dieron servida, digamos, ¿no?, efectivamente, contribuyó de manera significativa, y eso contribuye a pasmar, como dices bien tú, ¿no?, a estos sectores que llegaron hasta votar en la segunda vuelta, el voto en la segunda vuelta repitió un poco el voto no a Keiko, ¿no?, ¿cierto?, de las elecciones anteriores, pues hasta ahí no más, pero ya en la defensa del voto se quedaron solos en la calle de los ronderos y sus aliados más cercanos, ¿no?, y ciertamente la incapacidad de Castillo y Perú Libre de armar un gabinete, una coalición más amplia, convocante, contribuyó a este a este aislamiento, ¿no? Así es, y un tema que, ha estado presente durante toda esta ofensiva de violencia estatal es el tema del terruqueo, que desde un comienzo fue una campaña muy fuerte de este gobierno y de los medios, como tú bien indicas, de los medios corporativos, los medios masivos que acompañaron esta campaña, haciendo creer, bueno, asustando, realmente, asustando a la población, haciéndole creer que realmente había un resurgimiento de un tipo de neocendero, neonuadef, etcétera, etcétera, ¿no?, que hizo que también muchas personas fueran más cautas a la hora de defender estas protestas, ¿no?, cosas que, como sabemos ya todos y sabíamos muchos desde el inicio, era totalmente falsa, ¿no es cierto?, jamás hubo un neocendero ni un resurgimiento del terrorismo y, sin embargo, esta actitud de terruquear, ¿no es cierto?, constantemente a quien está movilizado como una forma de difamarlo, como una forma de justificar los delitos que está cometiendo este gobierno y de anular al otro que está en contra de este gobierno, continúa. Y me parecía muy importante que ustedes que han iniciado esta campaña de no el terruqueo con una serie, además, de formularios que la gente gratuitamente puede bajarse y hacer una denuncia del terruqueo del que están siendo víctimas, quería que nos expliques un poco sobre eso, Eduardo. Sí, efectivamente, una de las armas ideológicas de esta campaña es el terruqueo, ¿no es cierto?, de la acusación a activistas, a periodistas, a líderes sociales, políticos, incluso a colectividades de ser terroristas, ¿no?, es decir, de practicar actos que buscan destruir bienes públicos y aterrorizar a la población y asesinar a ciudadanos y ciudadanas. Bueno, lo primero que hay que tomar nota claramente es que en nuestro país acusar a alguien de terrorista o terruco es algo muy grave, porque en nuestro país existe una legislación antiterrorista que es altamente discutible desde el punto de vista de los estándares internacionales, por cierto, pero que está vigente, que hace que la acusación de terrorista no es el uso de un calificativo político, ¿no?, de que tú puedes llamar a alguien que es un reaccionario o tú puedes decir que alguien que es un ultra, un ultraizquierdista, que es un provocador, en fin, hay adjetivos que se usan bien o mal en la política, ¿no? Lo de terruco no es eso, terruco es el señalamiento de una persona o de una colectividad como un delincuente calificado, porque el terrorismo es un acto de delincuencia calificada similar a que yo acuse a otra persona de estafador, ¿no?, o de violador o de criminal simplemente, en cualquiera de esos casos yo estoy, si me acusan de eso, en la posibilidad y yo diría que hasta en la obligación moral de responder con una demanda notarial en primer lugar, judicial luego, ¿no es cierto?, porque estoy defendiendo mi honra, mi honor, ¿no?, frente a una acusación de ese sentido. La acusación de terrorista es eso justamente, ¿no?, la acusación de estar perpetrando un delito muy grave y es por eso, bueno, se ha usado mucho en estos últimos meses, su impacto, dicho ese paso es limitado, es eso que hay en las encuestas, ¿no?, ¿en qué sentido?, o sea, cuando se pregunta, lo he visto en las últimas encuestas de Ipsos, me parece, ¿a quién atribuye usted la responsabilidad de la crisis y de los actos, ¿no es cierto?, en primer lugar, obviamente, lo ocupa la señora Boluarte, en segundo lugar, el Congreso, etc., y hacia el final, en una de ellas, incluso con menos del 2%, en otra creo que llega a ser 6 o 7%, aparece terroristas Sendero, Luminós, etc., ¿no es cierto?, eso creo que sí, pero de todas maneras, es una acusación que está circulando. De frente a eso, en la Asociación por Derechos Humanos en la Prode, se ha lanzado una campaña muy concreta, que está resumida en una página web que es fácilmente accesible, basta que ustedes tipeen terruqueo.pe y van a entrar directamente a esa página, en la cual lo que se consigna es en primer lugar una serie de análisis, testimonios de diversas personas que han sido terruqueadas o que han defendido o estamos defendiendo casos de ese estilo y a continuación se incluyen varios formularios, ¿no?, porque se trata de defender derechos. hay un formulario que es una solicitud de garantías personales porque ciertamente acusar a la ley de terroristas es poner en riesgo su seguridad personal no solo frente a los agentes del Estado, ¿no?, sino frente a estas hordas tipo la pestilencia, ¿no es cierto?, que acostumbran hostigar a quienes ellos consideran efectivamente como terrucos. hay una forma de acceder a una solicitud de garantías personales, hay una... La solicitud de garantías personales que es en la página web que la estoy mirando ahorita es simplemente se baja esta solicitud, se llena y ¿qué se hace con eso? Y lo que se hace es hacerla llegar a la autoridad política de tu circunscripción, la subprefectura distrital, por ejemplo, ¿no? Ya. Porque, claro, muchos dirán, ¿qué significa eso? Que me va a proteger la policía, probablemente no van a hacer nada, pero tú ya tienes la prueba de que has hecho el trámite, ¿no es cierto? Y entonces el Estado está en doble falta frente a ti, ¿no es cierto?, en relación con tu derecho. A continuación de eso ya tenemos los pasos que habría que dar para procesar una denuncia por difamación. El primer paso para una denuncia por difamación es enviar una carta notarial a la persona que te ha agredido, al periodista, o si es el caso, a la autoridad, al funcionario público que te ha agredido, solicitando una rectificación proporcional a la difamación cometida. De no producirse la rectificación corresponde, se abre la posibilidad de interponer una querella. Aquí sí se requiere el apoyo de un abogado. Lamentablemente en este momento ojalá podamos resolver eso con ayuda con otras instituciones y colegas no estamos en condiciones de decir apruebe, te puede apoyar, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos en este momento están sobrepasadas con la atención de los casos de las víctimas, los familiares, los que ya han sido acusados, etcétera, ¿no? pero en todo caso están aquí los pasos que hay que dar. Muy claramente se ve en la página web, repetimos, terruqueo.pe, está muy claro cómo ustedes pueden bajarse el formulario de solicitud de garantías personales. Ese trámite sí es gratuito. Así es, así es. Ese trámite es gratuito. Entonces, si alguien te ofende diciendo que te difama, diciendo que eres terrorista o te sientes en riesgo, ¿no es cierto? Puedes hacer esa solicitud. Así es. Y ahí sí, están los pasos bien claritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También, si quieres iniciar una denuncia por difamación, están los pasos 1, 2, 3, 4, ¿no? Y también tienen ustedes una sección para que las personas dejen un testimonio sobre sobre sus víctimas de terruqueo, ¿no? Sí, eso es muy importante. Ahí sí yo pediría a todas las personas que nos están escuchando que sienten que han sido o saben que han sido objetos de campañas de ese estilo, que nos hagan llegar su testimonio. Eso sí, y eso es sin costo, ¿no es cierto? Y ayuda mucho a documentar el asunto, ayuda mucho a incidir en la opinión pública nacional e internacional y seguramente luego podremos también sobre esta base quizás hacer denuncias más globales, ¿no? Más globales, una, denuncia que ya no sea simplemente de este o aquel caso, sino de la existencia en el Perú de una campaña sistemática de terruqueo que es una seria vulneración a los derechos de las personas. Eso es lo que está en curso y esperamos que esto ayude entonces a que en medio de esta grave crisis de los derechos humanos no nos dejemos arrinconar, no nos dejemos quitar derechos, sino que a pesar de todo los defendamos, los afirmemos y saquemos adelante nuestra condición de ciudadanas y de ciudadanos. Claro que sí, claro que sí, bueno, ya lo saben nuevamente, entonces es terruqueo.pe para todo aquel que está siendo difamado por alguna persona o político, periodista, etcétera, para dejar ahí su testimonio y para tomar acciones legales si fuese el caso, con, digamos, esta orientación tan clara y tan sencilla en esta página web. Muchísimas gracias entonces, Eduardo, por esta información y bueno, por el trabajo que ustedes continúan haciendo. Muchas gracias a ti, a tu equipo, Claudia, sigan adelante, cumplen una labor indispensable y bueno, y seguimos en la lucha por los derechos de peruanas y peruanos tan gravemente agredidos en estos días. Gracias. Correcto, muchas gracias a ti.